¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vean este queque de manzana que vamos a hacer el día de hoy. Se llama queque de manzana moreno porque lleva azúcar moreno. Vean que rico que es, esos quequitos rápidos que tanto nos gustan para tener en nuestra colección de queques secos. Así que iniciamos, ¿les parece? El primer paso siempre va a ser cernir los ingredientes secos. Ponemos dos tazas de harina con dos cucharaditas de polvo de hornear. Sencillísimo. Ponemos uno, dos y una cucharadita de canela. Esto lo cernimos y apartamos. Pero recuerden, dos tazas de harina con dos cucharaditas de polvo de hornear y una cucharadita de canela. El primer paso de nuestra receta. Ahora vamos a comenzar a batir. Necesitamos tres cuartos de taza de aceite. Yo lo voy a medir. Ponemos el aceite entonces en la batidora con tres cuartos de taza de azúcar corriente. Y vamos a agregar también tres cuartos de taza de azúcar moreno. Muy fácil. Tres cuartos de taza de aceite, tres cuartos de taza de azúcar corriente y tres cuartos de taza de azúcar moreno. Todo lo ponemos en la batidora y comenzamos entonces a batir. Voy a precalentar nuestro horno aristo a 350 grados. Tengo también el molde de viviana preparado que ahorita hablamos de eso. Cuando vemos que se ha incorporado el aceite con los azúcares entonces vamos a agregar la vainilla y tres huevos. Vamos entonces por acá. Una cucharadita de vainilla. Y comenzamos a agregar la vainilla y tres huevos. Y vamos a dejar batiendo esto como por unos cinco minutos. Así que si quieren, mientras tanto vamos a nuestra pizca de motivación del día que es importantísima. Tu libertad comienza cuando te desprendes de todo aquello y de todos aquellos que no te dejaban sentir libre. Muy bien, ahora si continuamos. Entonces tenemos los ingredientes secos y el líquido que le vamos a agregar a nuestro queque del día de hoy. Son los colados o compotas, no importa, voy a decir la marca también o Gerber, la comidita de bebé. Cubamos dos plasquitos de 113 gramos cada uno de manzana. Pero lo que hacemos es que lo abrimos y vamos a ir alternando. Vamos a la velocidad. Alternamos ingredientes secos con las dos compotas o colados de manzana. Recuerden que cada uno pesa 113 gramos. Luego tiene manzana también, pero en estas boronas que ustedes observaron arriba. Entonces acá vamos poniendo unas compotas. A veces, sobre todo en Estados Unidos se consigue el apple sauce, una salsa de manzana que también la pueden utilizar. No tenía tiempo de no ver compotas ni colados aquí por mi casa. Son épocas, ¿verdad? Que va pasando uno. Aunque ya sé qué me están diciendo, que ahorita voy a ver los nietos. Ya les di las caritas a todos. Esperemos que sí, pero no muy pronto. Agregamos entonces el resto de los ingredientes secos. Matimos tan solo a incorporar. Ya tendríamos este primer paso. Ahora vendríamos con las boronas. Así que vamos a una pausa. Antes les quiero recordar que tenemos ya tazones de vidrio de eso, de la batidora. Pueden llamar al 22, 25, 40, 50. Tenemos muchos artículos en nuestra tiendita. Como los tazones de vidrio, como las paletas, ralladores, molecitos cuadrados de cupcakes. Entre otras cosas que Jacqueline les puede contar. Pero tazones creo que nos quedan como cuatro. Pero van rapidísimo. Así que aprovechen. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. Y a vos, ¿con qué te gusta la mayonesa, Lizano? Bastante mayonesa. Mayonesa, Lizano dicen. Rica y cremosita. Aquí solo mayonesa, Lizano. Mayonesa, Lizano. Muy rica y cremosita. Buenos días. Hoy les vengo a ofrecer lo último en tecnología de blanqueamientos, Gloss Science. Con solo cuatro sesiones de ocho minutos, usted puede adquirir la sorpresa que siempre ha deseado. Esta lámpara va a emitir una luz fría, por lo cual no nos va a calentar el esmalte y nos lo va a proteger, lo cual va a producir una sensibilidad muy leve. Llámenos al 8706-6832 o al 4081-6821 y adquiera la sorpresa que siempre ha soñado. Viajeros del Sur te invita a su excursión. Europa, 15 países en mayo. Podrás visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Puede llamar al 2280-8888. ¿Sabes por qué llegamos hasta aquí? Llegamos porque inventamos un sabor, le pusimos nombre y apellido y desde entonces lo llevamos con orgullo de generación en generación, como tiene que ser. Llegamos porque somos el auténtico sabor de familia y como familia merecemos solo lo mejor, como tiene que ser. Llegamos porque somos el sabor de Costa Rica en todo el mundo, porque somos la única, la auténtica, la que todos intentan copiar. Llegamos a ser un ícono y así tenía que ser. Salsa Lissano, como tiene que ser. Bajar de peso no es por arte de magia. Con una buena alimentación, ejercicio Lipolés, verás las tallas que perdés y bailar es un gran ejercicio. Lipolés es combinación perfecta para el control de peso. La garcina y el glucomanano son muy efectivos para saciar el apetito. El café verde acelera el metabolismo, evitando que los carbohidratos se acumulen y se conviertan en grasa localizada. Bailar con una buena alimentación y Lipolés, verás las medidas que perdés. Un producto más de Laboratorio El Maná. Calidad por naturaleza. Quiero contarles que estoy muy contenta con mis frados water, se los quiero mostrarles. Esto está conectado al suministro de agua. Entonces, aparte de purificar el agua, cuidar la salud de mi familia. También si quiero agua fría, nada más presiono acá. Vamos a tener una taza o un vaso de agua helada. Y si queremos agua hirviendo o agua caliente, abrimos por acá. Esto lo podemos graduar, depende de la taza. Y vamos a presionar alguno de estos dos botones. Recuerden Strauss Water, ahí están viendo el nombre. Pueden llamar al 22 20 02 90. Te lo recomiendo. Amigos, les quiero agradecer todos los comentarios lindos que le han hecho a nuestra cocina Euromovilia. Recuerden que ustedes pueden tener una parecida. Igual también si la quieren, me encantaría que la hagan igual. Llamando a Euromovilia pidiendo un presupuesto al 25 19 31 00. Les recuerdo que Euromovilia tiene para todos los gustos, para todos los presupuestos. Y vean que detalles tan especiales le pusieron a nuestra cocina nueva. Recuerden también que pronto vendrá la otra. Recuerden Euromovilia 25 19 31 00. Ya sea en Pavas o en Curridaba. ¿Quiere dar el regalo ideal o bien darse ese gustito para tener siempre un café expreso o un cappuccino? Pues déjenme presentarles esta maquinita de café de De Longhi. Podemos preparar un exquisito expreso o bien un cremoso cappuccino. La pueden conseguir al 22 25 40 50 y se la llevamos hasta donde usted nos indique. Amigos de Covano, les cuento que si usted tiene el paquete digital de Cable Ticap, nos pueden sintonizar por Canal 56 Expert TV. Los espero. Amigo, les quiero recordar que es ahora que tienen que llamar a Saint Tech al 40 40 0106. Para que sean unos expertos en computación, pueden empezar desde cero o bien los más adelantados descubrir más cosas. Recuerde, 40 40 0106. Nuevos sabores del Mundo Naturas. Mexicana, combinación perfecta de ranchera con queso. Italiana clásica, el rico sabor del tomate con albahaca. Americana, con un rico toque ahumado. Prueba los sabores del Mundo Naturas. Amigos, hoy quiero recomendarles este maravilloso producto. La cocina Starline es una plantilla de alta tecnología que no se calienta ni tiene hornilla, sino que transmite la energía directamente a los utensilios por inducción magnética. Vean con qué rapidez hierve un poquito de agua. Es inteligente, se enciende y se apaga sola y cuenta con 6 fáciles programas de cocción. Aproveche las fabulosas ofertas para esta temporada. Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline al teléfono 22 22 22 02. Viajeros del Sur te invita a viajar este próximo primero de julio y visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Para más información puede llamar al 22 80 88 88. Y continuamos con nuestro queque manzana moreno. Ya teníamos la pasta, aquí la apartamos. Ahora vamos a hacer las borronas que les decía. Para eso mezclamos en este tazón una taza de azúcar con un cuarto de taza de harina. Una cucharadita de canela en polvo. Y ponemos 60 gramos, o sea media barrita de mantequilla fría. Con un estribo o con un tenedor vamos a picar hasta formar boronas. Así de sencillo. Tengo también como les decía el molde Viviana, que es otra cosa que tenemos en nuestra tiendita, que es el molde de 12 o 14 tazas de capacidad. Está engrasado. Forramos el fondo con papel parchment. Volvimos a engrasar y enharinar. Tenemos listo el horno también precalentado. Vean lo que vamos a hacer ahora. Terminamos de formar las boronas. Me encanta cuando ustedes me dicen, es que las recetas me salen exactas. Por eso se trata de que salgan igualitas. Entonces, en el molde preparado vamos a calcular más o menos la mitad de la pasta. Ahí está. Es un queque pequeñito, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron. Bueno, ahí lo están bien terminado. Quequeque crece, pero no mucho, porque es tan solo dos tazas de harina, ¿verdad? Emparejamos. Siempre y cuando vamos a emparejar una pasta, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque si raspamos el fondo, nos traemos el engrasado y enharinado y se nos puede pegar. Ahora, ponemos en el medio, más o menos la mitad de las boronas. Yo ahora me estaba riendo, si ustedes vieron, tuve que arreglarlo. Porque, les dije, yo cuando era chiquitilla, hace poquito, me tenía como cuatro o cinco años, me costó aprender a hablar, como dice mi mamá, pero aprendió y nunca se cayó. Entonces, yo como que le daba vuelta las palabras. En lugar de decir pichel, decía chipel. Yo me acuerdo de mi tío Mauricio, que no tanto, todavía me molesta. Y a la mantequilla le decía camantilla. Y ahora dije, hacemos las boronas hasta que la camantilla esté bien finita. Me funcionó la infancia. No, pues nada. Se me robó la lengua, pero me hizo muchas gracias por eso. Me lo hubiera dejado así, para que sirvieran conmigo. Bueno. Que sirvieran conmigo, no que sirvieran de mí, ¿verdad? Que es muy diferente. Ponemos entonces la mitad de las boronas. Más o menos así. Y ahora ponemos el resto de la pasta. Pero también está la manzana, ya van a ver. Le vamos dando vueltita al molde para que a la hora de extender, tampoco nos traigamos las boronas, ¿verdad? Para que vaya quedando repartidito. Lo vemos así. Esto va a quedar como empedrado. La superficie. Porque volcamos y volvemos a volcar. Después para que la parte esta que vamos a hacer ahora quede arriba. Entonces queda como empedrado. Bueno. Ahora distribuimos el resto de las boronas. Por eso es que queda aquí como un empedrado. Porque van a ver, como les digo, a la hora de sacarlo del horno, desmoldamos. Y luego volcamos de nuevo para que esta parte que estamos haciendo de último quede en la superficie. Lo pongo así, como digamos, de las boronas que nos quedaron. Pongo como la mitad. Aquí tengo manzana picadita, manzana fresca. Voy a ponerla encima. Como una manzana más o menos. Es una taza de manzana. Una manzana roja grande. Si les sale menos, pues no hay problema. No vayan a pelar otra por ese poquito. Y ahora ponemos el resto de las boronas y vamos al horno. Vamos a la pausa y ya regresamos. 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 Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Me gusta. También los encuentran en Facebook como Club Unión Costa Rica, disfrutemos esta noche juntos. Les cuento que este horno de microondas SELGY tiene una capacidad de 1.4 pies cúbicos, tiene bloqueo para niños. Y vean que interesante, en su interior tiene este recubrimiento que hace que la grasa no se pegue y sea más fácil de limpiar. Además de microondas tiene el dorador para poder realizar las dos funciones. Tiene ondas inteligentes tridimensionales para una cocción uniforme. Recuerden que solo el microondas SELGY le regala tantas ventajas. ¿Qué les parece si celebramos este día de la amistad con Don Simón Rosado? Esquisito, es una bebida preparada a base de vino y aromatizada. La consiguen en los automercados. Recuerden, Don Simón Rosado, una delicia. Viajeros del Sur te invita a conocer Uruguay, Argentina y Chile. Aproveche esta oportunidad saliendo el 18 de marzo. Incluye los boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Pueden llamar al 25-1805-79. ¿Sabes por qué llegamos hasta aquí? Llegamos porque inventamos un sabor. Le pusimos nombre y apellido. Y desde entonces lo llevamos con orgullo de generación en generación. Como tiene que ser. Llegamos porque somos el auténtico sabor de familia. Y como familia merecemos solo lo mejor. Como tiene que ser. Llegamos porque somos el sabor de Costa Rica en todo el mundo. Porque somos la única, la auténtica, la que todos intentan copiar. Llegamos a ser un ícono y así tenía que ser. Salsa de Sano. Como tiene que ser. Juntos podemos prevenir el contagio del Zika. Y Pharmacy Market nos ayuda. La Zika afecta ya a 22 países en América. La rápida propagación del virus se debe a que su principal transmisor, el mosquito Aedes aegypti, encuentra lugares propicios para su reproducción. Pharmacy Market le ayuda a prevenir el contagio. Aquí encuentra lo necesario para cuidar su salud y la de sus seres queridos. Encuentra gran variedad de repelentes en nuestras tiendas en sus diferentes presentaciones. En spray, en loción, en crema y también en toallas húmedas para su mayor facilidad. Este atrapa mosquitos atrae con su luz ultravioleta a los insectos hacia un compartimiento oculto donde no pueden escapar. Y ya atrapados, mueren por deshidratación. Y recuerde que si bien es importante evitar el ingreso del mosquito al hogar, es aún más crucial evitar que se reproduzca. Visítenos en Pharmacy Market Momentum Pinares en Curria de Abad y en el Boulevard Romser, 50 metros oeste del Estadio Nacional. Bueno, vean, les cuento que muestro que manzana moreno estuvo en el horno por 50 minutos. O bien, mejor hacen la prueba del palillo por si acaso su horno es un poquito menos potente o también dependiendo de la hora que estemos horneando. Lo introducen y si sale seco, está perfecto. Lo sacan del horno, ahí lo están viendo como sale del horno, lo dejamos enfriar completamente en el molde, como siempre hacemos. Cuando ya esté frío, vamos entonces a pasar una espátula alrededor y como les dije, volcamos. Puede ser una de nuestras paletas, que aquí la están viendo. Y tenemos el platón de servir listo para volver a volcar. Lo que queremos es que ese empedrado de manzana quede en la parte superior como lo están viendo. Así de fácil. Y qué les parece, nos vamos ahora con Don Simón al repaso de la receta. Para nuestro queque manzana moreno, lo primero que hicimos fue cernir en un tazón dos tazas de harina con dos cucharaditas de polvo de hornear y una cucharadita de canela. Luego batimos tres cuartos de taza de aceite con tres cuartos de taza de azúcar y tres cuartos de taza de azúcar moreno. Eso lo batimos por unos dos minutos. Luego le agregamos una cucharadita de vainilla y tres huevos. Batimos cinco minutos más, raspando el tazón de vez en cuando. Entonces le agregamos los ingredientes secos cernidos, alternando con dos frascos de compota o gerber de manzana de 113 gramos cada uno. Para las boronas en un tazón mezclamos una taza de azúcar con un cuarto de taza de harina. Le pusimos también una cucharadita de canela. 60 gramos, o sea media barra de mantequilla fría cortada en trocitos. Picamos con un estribo o con dos tenedores hasta formar boronas bien finas. Luego en el molde de corona viviana que estaba engrasado, forrado, con papel encerado, vuelto a engrasar y enharinar, pusimos la mitad del batido. Emparejamos con una espátula y distribuimos la mitad de las boronas. Luego encima de estas boronas pusimos el resto del batido. De las boronas que nos quedaban, sobre la pasta pusimos la mitad. Luego distribuimos una taza de manzana picada que estaba pelada y picada en trocitos y cubrimos con el resto de las boronas. Entonces llevamos a nuestro horno que ya estaba precalentado a 350 grados. Lo llevamos por 50 minutos. Sacamos del horno, dejamos enfriar, pasamos una espátula alrededor, volcamos en una paleta y volvemos a volcar para que la parte de la manzana que queda como empedrada por las boronas quede en la superficie. Y así tenemos nuestro queque manzana morena. Les recuerdo que Don Simón Rosado lo consiguen en los automercados, se los recomiendo. Para este fin de semana está ideal. Bueno y ahora vamos a ver en nuestra pantalla LG que tenemos para mañana. Para mañana tenemos, vean qué rico, un pastel de tortilla campesina. Un pastel de tortilla con una carne molida exquisita que va a quedar de lo mejor. Bueno amigos, y ahora desearles que Dios los colme bendiciones, que se cuiden muchísimo, que se porten muy bien. Los espero en Facebook. Recuerden que estamos 11 de la mañana, 5 de la tarde, 1 de la madrugada en Expert TV y que nos pueden sintonizar desde cualquier parte del país. Es muy sencillo. Cualquier duda, si ustedes le cuentan a familiares, a su mamá, a sus hermanas, a sus amigas que no han podido sintonizarlos, con mucho gusto, llamen al 2225 a 4050, que con todo el gusto del mundo les ayudamos. Que Dios los colme bendiciones y hasta mañana. Ahí les dejo el que viene. ¡Gracias! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Y quiero invitarles muy cariñosamente a nuestro programa Vivir en tu cocina. Recuerden que estamos a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, a la 1 de la madrugada en Expert TV. Para esta semana tendremos una torta de atletantara, unas empanaditas de higos, una cazuela de pollo y cerdo, el queque de manzana moreno y el pastel de tortilla campesino. ¡Los esperamos!